Aplausos 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 Bien, por favor, que falamos por favor de subir Componentes y Componientas de Os Chichisos de Pontevedra ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Vamos para que debimos a todos ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Por último, un fortísimo aplauso, por favor, aparte de pintos, flautas y aplausos, para las maianas. ¡Multiplicaros, eh! ¡Un paracadón de vos! ¡Gracias por rechaz! ¡Muy bien! Ven, pasamos a interpretar ahora temas de Xalanga, Iba, baila loco y... un pedazo, ¿no? ¡Ah, ah, no! ¿Era un para otro escala o tú, Susan? ¡Susen! 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 Pues entonces vamos a cantar a ver si va a ser por amor propio. ¡Ven! ¡Una fraude! A ver, ¿todas y todos preparados? ¡Tanus! ¡No! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Dios! ¡Qué viñazo! ¡Ven! ¡Chicos, sí, chicas! ¡Vamos conmigo a ver si se anima un público a cantar conos! ¡Dios! 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 un paraguas muy malo, no so se, no so se, se llega en cuatro botas, no so se, no so se, ya lleve un bebé de un palo, no so se, no so se, que por eso mamulata, no so se, no so se, por muy molar el seré, no se olvidará mi amor, no so se, 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 no so se Y no por ahora vos yo sé, vos yo sé, vos yo sé, en Maraguas muy maliño Vos yo sé, vos yo sé, si llegan en cuatro bochas Vos yo sé, vos yo sé, se hace por muy moñadiño Vos yo sé, vos yo sé, es por eso una rapata Vos yo sé, vos yo sé, por muy moñada que esté Vos yo sé, vos yo sé, vos yo sé, vos yo sé, si llegan en cuatro bochas Vos yo sé, 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 vos 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 sé, Gracias.